Auspician este programa. En defensa de la escuela pública, en contra de la impunidad, ATEN. Música Bienvenidos a Cartago a otra edición más que tenemos en nuestra pequeña isla en estos treinta y pico de minutos para repasar algo de la actualidad de nuestro continente y sobre todo conocer las historias. Hoy vamos a recrear una segunda parte de un testimonio que para nosotros es valiosísimo que es el testimonio de Guillermo Sacomano. Guillermo Sacomano, uno de los grandes escritores que hay en nuestro país, tuvimos la suerte de tenerlo hablando en Neuquén, de tenerlo en nuestro Cartago y la nota fue muy extensa porque en un punto, mientras él nos relataba su relación con un conocidísimo dirigente sindical y gran amigo de nuestro programa, Nano Balbo, de otra manera también pudimos hablar de lo que él había venido a presentar, que era el libro de la CTA, Historias del Trabajo, que en realidad son historias de vida, de un ejercicio democrático lleno de palpitar que es convocar al trabajador a contar su propia historia y nada menos que Guillermo Sacomano como el prólogo de todo ese trabajo. En el medio de todo eso dialogamos sobre el libro, así que disfruten junto a nosotros de esta conversación con uno de los escritores vivos más importantes que tenemos en Argentina, Guillermo Sacomano en vivo en Cartago. Generalmente los trabajadores ven su imagen distorsionada en los medios porque a los medios no les interesa, digamos. Por lo general cuando la izquierda habla de los trabajadores, habla de una imagen medio Eisenstein o Carpani del trabajador forzudo con el puño en alto. No es la realidad, es decir, los trabajadores no toman Toddy como los personajes de Carpani. Por otro lado la imagen que ofrecen los medios también es una imagen distorsionada, una imagen alienada y alienante donde no se puedan reconocer a sí mismos en esas imágenes. Cuando uno ve esos comerciales, por ejemplo, de los bancos, del Banco Provincia, etc., donde ve la imagen del agricultor sonriente, del obrero contento, de la cabecita negra sonriente, dice, me estás vendiendo un banco, hermano, no me estás vendiendo la imagen auténtica de los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa si de golpe nosotros armamos una convocatoria donde invitamos a participar sin distinción de incluidos o excluidos? Porque un excluido, alguien que no tiene trabajo, también pertenece al mundo del trabajo por exclusión. Un preso también pertenece al mundo del trabajo. Digamos, el mundo del trabajo, si uno lo quiere entender desde la página de finanzas, no lo puede entender desde la página de noticias económicas en diario. Pero sí lo podés entender desde la página de policiales. Entonces, un preso también tiene que ver con el mundo del trabajo. Un analfabeto también tiene que ver con el mundo del trabajo. Puede contar su experiencia, pero se lo podés contar a tu nieto, a tu nieta, a tu vecino, y que la transcriba. Subrayemos ahora dos términos, palabra e identidad. La imagen y la voz de los trabajadores y su mundo no son las que propalan los medios masivos y tampoco las que puede idealizar una intelectualidad cómplice. Y nos llamó la atención cómo prendió esta convocatoria y hoy la tenemos en un libro, la tenemos corporizada en un libro de 62, con 62 relatos y algunos poemas. Y lo que llama la atención, alguien lo definió muy bien este libro, como un libro coral, donde hay una gran diversidad de voces. Los relatos no están solamente anclados en lo que es la reivindicación gremial o la lucha por el salario, sino que hay relatos de amor, relatos de coraje, relatos de traición, relatos de una construcción de un clima determinado, de una atmósfera determinada. Y la verdad que acá es donde se me termina toda la artillería de teoría literaria. Me siento muy emocionado al ver que pudimos hacer esto. Hacerlo, además, en un libro que está muy bien presentado, muy bien diagramado, con muy buen papel y que funciona por un canal alternativo al del marketing de las librerías, etc. Yo, por un lado, digo, estoy en ese mercado, en ese universo del marketing, porque publico en una editorial importante, en esa lucha del capital, digamos, o de uno con el capital. Pero esto que proviene de una movida gremial tiene un grado de interés, a mí me parece que lo que permite es ver, hacer como un mapeo ideológico, como una actualización de qué está pasando. Cerramos esta primer parte con un diálogo increíble, una construcción, de alguna manera, de este camino que tiene que ver con reconocer la voz de los trabajadores, ahora en la escritura. Ahora en la escritura. Nos vamos a la primera pausa. Acordate que tenés nuestro canal de YouTube para ver nuestros programas anteriores, en Cartago, ahí el user de 2009 Cartago, que si no, yo siempre me olvido porque está registrado desde el año pasado. Ya venimos. Operativa de Energía Eléctrica de Zapata. Una cooperativa que avanza. Con compromiso y gestión, juntos podemos lograrlo. Los sueños que llegan son los que estábamos esperando. Inauguramos maternidad, pediatría y neonatología. Cooperativa A2. Una empresa de salud recuperada por los trabajadores al servicio de la comunidad. 1.000 días de gestión, 1.000 motivos para celebrar. Municipalidad de Neuquén. Construyendo una ciudad para todos. El temporal desnudó la cruda realidad de Neuquén. El gobierno regala millones a los empresarios amigos, mientras reparte nylon al pueblo. Faltan 70.000 viviendas en Neuquén. Los ceramistas abrimos las fábricas que cerraron los patrones. Fabricamos los ladrillos y los pisos que hacen falta. Por viviendas. Por trabajo genuino.